Y las promesas en campaña del actual gobernador de Arauca quedaron en eso, en solo promesas aparentemente, pues el cambio que le iba a dar a la política y a la administración resultaron ser cuentos chinos. Vuelve la saga Arauca, o sea, negocios de familia, un mal de nunca acabar en la administración departamental. Los araucanos miraban con gran expectativa el cambio de la política y la parte administrativa del departamento de Arauca con la llegada del médico Ricardo Alvarado Bestene como gobernador de Arauca. Pero ese cambio que prometió y que predicaba en campaña política no se estaría aplicando desde que inició su gobierno humanizando el desarrollo. El departamento de Arauca se encuentra en la crisis más grande en la historia, la salud en cuidados intensivos, hospitales a punto de cerrar sus puertas por falta de voluntad del gobernante, sin insumos, sin médicos, sin especialistas. Es así que el hospital San Vicente de Arauca, el más importante del departamento, se encuentra en saldo rojo. Otra de las crisis es la económica, el contrabando, el desempleo y el no circulante de los dineros de los contratos de la administración departamental. ¿Dónde estarán esos recursos? ¿Será en la capital del país? El gobernador de Arauca que solo se ha dedicado a viajar que a gestionar en Bogotá o a buscar recursos para Arauca, al parecer solo se quedan en fotos con X o Y ministros en las redes sociales, pero de aquello nada. Este gran profesional que todos pensaban que cambiaría el departamento y que terminaría ese monopolio de las familias de los gobernantes que eran los que manejaban la contratación, se quedó en veremos porque no ha cambiado absolutamente nada, porque al parecer sus familiares estarían involucrados y seguirían manejando la contratación de la gobernación de Arauca. Solo se espera que termine estos dos años que hacen falta porque el cambio que se venía en humanizando el desarrollo estaría pasando sin pena y sin gloria, o se quedaría humanizando los bolsillos de algunos familiares y algunos contratistas.